Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. No más bullying gracias a la película del día. Sí, gracias. Los dejes fuertes a todos para que aprendan. Una película imposible. Llamemos al instituto. Llamenlo. Qué malo iba a decir pan, 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 pan. Pues mal porque eso no era. Pues era una salsa. Pam. ¿Aló? Pam, pam. ¿Aló gracias Max Milford? Claro que sí. Con él. Con él. Con él. Hola Max. ¿Lo salió del pan? Salió a comprar el pan. Dios mío. Dios mío. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Ustedes qué? ¿Cómo van? Aquí extrañando, pero aprovechando la ausencia de una chica en esta mesa de trabajo. ¿Qué pasó con Mariatek? Veo que en Twitter la están solicitando. Sí, pero es que anda, dijo que se iba a broncear. Se mamó en los otros. Eso sí. Me mame ustedes. La que está al lado del mar. A ver la foto de las piernitas. Ahí tiene. Eso sí. Ahí tiene la foto. Toma foto de las rodillas y el fondo con la arena y el mar caribe. Ahí tiene su foto. Maldita sea esa foto. Pero bueno, gracias por llamarme. Antes de arrancar con su investigación, dice Pau que merecemos escuchar esa grabación para compensar esa película tan terrible. No, no, no. Toño. ¿Pau? No, porque hicimos un trato, David. Isa dice ese tipo de película tan reforzada. Hicimos un trato, es lo único que yo les digo. Hicimos un trato. No hay una persona correcta. Sí, sí. Vamos a buscar otro error. Es verdad. Vamos a grabar a Toño constantemente. Pero Toño se puede ir al baño o algo ahora durante estas horitas para poderla disfrutar una vez, esa voz. No te voy a enseñar, Toño. No te voy a enseñar, Toño. Ve, ¿qué estoy haciendo? Dios mío. Me repiten el tema de hoy, por favor, para poderlo escribir en el Bademecum Digital y así encuentro un estudio, pues afina lo que conversamos. Maxito, hoy el tema es como dijo el burro que se le salió de las manos. Ah, bueno. ¿Inclúye lo del burro o no meto burro para que no se confunda el buscador? No, 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 no. No, listo. Sí. Ay, David. David. David, cumple lo prometido. Oiga, ¿qué pasó ahí? Le voy a escribir a Karen. Cumpliendo, sí, sí. Cumpliendo, claro. Y además quedó grabado lo de la promesa del negocio. Pero la adivinanza también estuvo muy regular. Entonces, no se sabía ahí. Casos y cosas. Salidas de control. Sin control. Es el estudio que tiene. Sí, sí, sí. Pueden si quieren gritar al final. ¿Por qué? Porque todo esto se sale mucho de control. Y entonces, cuando las cosas se salen de control, hay caos. Hay caos. Caos. ¿Cierto? ¡Control! Eso sí. Casos y cosas. Salidas de control. Sin control. Un extra antes de arrancar este estudio. ¡Extra! ¡Extra! Voy a llamar a Karencita para decirle lo que está haciendo David y su combo. Casos y cosas. Salidas de control. Sin control. ¡Hoy! Esto es aguardiente desde los miertes. O sea, hoy. Hoy. Si está tomando aguardiente desde hoy, se le salió de control. Sí. Y más, si está en Bogotá, porque si está en Cartagena como un mariatee. Pues uno... ¿Se le perdona? Claro. O sea, en Cartagena es más difícil identificar un alcohólico que en nuestras ciudades andinas. Porque en Cartagena todo el tiempo dice, vamos a mamarrón. ¿Sí? Claro. O sea, es normal que un marido en Cartagena a la una de la tarde esté tomando trago aguardiente parado por ahí en alguna esquina. ¿Ah, sí? Y yo tuve una semana, pero yo lo superé, no se me salió de las manos, que yo el martes dije un vinito. Y el miércoles dije, un roncito. Uy, qué loco. Y el jueves dije, uy, se me está saliendo de las manos. Uy, sí, sí, sí. Pero no me regenere. Uy, qué descontrol. Y aquí se tomó un vino y un roncito. Menos mal. Sí, pues. Menos mal. Hubiera acabado con la ciudad. Pero ustedes no se asustan si todos los días tienen una excusa para tomarse algo con licor. Yo creo que cuando sea poderoso, me tomaré un whisky antes de acostarme todos los días. Sí, sí, sí. Y lo recomienda el médico. Preocúpese. Preocúpese cuando esté escondiendo la botella de whisky detrás de la cama. Eso sí. O sea, no era para preocuparme tampoco. No, tranquilo. O cuando esté llenando una botella de whisky vacía, así como con... Compré este guarilaque, hermano, pero le voy a echar agua panela. Ah, qué perciente. Ay, sí, 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 sí. A ver, usted se va a tomar un whiskycito. Un vinito, invíteme. Invíteme, claro. Sí, sí. Listo. Casos y cosas, salidas de control. Sin control. Sin control. Top número 10. Es que adivinan, se tan ficti, ficti ustedes. Un periodista en las calles el día que juega la selección cuando le dan cambio. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué le bajan, le quitan la dignidad a Rochi Stevenson haciendo entrevistas en Barranquilla? Y además preguntando lo mismo. Sí, sí, sí. Es el mismo. Pero Rochi y todas las divinas que mandan a recorrer los parques y a buscar gente parecida a jugadores de fútbol para que bailen champeta, pues ellas, pues es su traba, pues les gusta divertirse así, pero a veces mandan a los deportivos que casi nunca salen, esos sí sufren mucho, tragando harina mientras... Con llenos de harina y aleluya en la boca. Debo hacer una pausa para leer un tuit. Kelly dice, pollito, no cumplas ese trato, ese tonito no les ha llevado el sushi. Danos felicidad con esa grabación. David, Max, por favor. Toño luciéndose. No, 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 no. El día sábado en el T&M, David, nos va a sacar en cara, nos va a sacar en cara ese sushi, Toño. Te lleve un barco completo de sushi. No, ahora Toño... Es verdad. Además, Toño nos llevó sushi, pero no sé si fue Toño o la querida patrocinadora. No, no, no. ¿Quién fue? Sí, yo también tengo la... Maxito, estoy en ese dilema. Yo creo que fue nuestra querida patrocinadora. ¿Cuál era? Que Toño nos llevó el sushi y nuestra... y después llegó alguien diciendo que el sushi era de... Era de... No era de Toño. Era de nuestra patrocinadora. ¿De Master Sushi? Sí. Fue una alianza. Fue una alianza. Sí. No, no sé. ¿Cuál fue el sushi, por favor? Sigan Master Sushi. Master Sushi, por favor, nos puede aclarar si fue alianza o fue iniciativa. Estaba muy rico. Yo la vi a ella. Toño no... Yo creo que Toño... No sé, sí. No sé si aprovecho el papayazo. Sí, aprovecho un papayazo ahí. Continuemos. Bueno, continuemos, Maxito. Me interrumpió el... ¿Yo en qué iba? No, esto no. Esto es inaudito. Top número nueve. No, el que le va a escribir a Karen soy yo. Soy yo. Casos y cosas. Salidas de control sin control. ¡Oye! No, no, no. Ella lo tiene en spam. ¿Ah? Y hablando yo de los periodistas que tragan aleluyas. Top número nueve. Sí, sí, sí. Me hice un chiste a mí. Oigan. Un chiste a... Ni lo oí. No, Maxito. Ni lo oí. Maxito no se perdió de nada. Siga con su top. No se perdió de nada, Maxito. Bueno, yo lo único que iba era recordar a ese periodista que se estrenó en esa sección y le dijo a su mamá, véame hoy, mientras era humillado con harina y aleluyas en la trompa. Qué pesar. Casos y cosas. Salidas de control. ¡Sin control! Esto también se sale de control. Cuando la piñata de un solo golpe cae inesperadamente en los brazos de su hijo. Eso se sale de control. Dígale al niño que lo suelte y a los otros que entiendan que no lo va a soltar. Ahí tiene. ¿Y cómo? Primera experiencia de lucha libre a la infancia. O sea, lo que uno tiene que advertirle a los niños es que si le cae a alguno, no lo maten. Eso sí, por favor. Que lo importante es la vida del niño. Y lo abren a palo. Eso sí, sí, sí. Y que suelten ese palo. Porque si la atrapa, el que tiene el palo le sigue dando a la piñata hasta que se rompa con niño o no. Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué lindos son nuestros juegos para integrar los pequeños en las fiestas. ¿Para qué, perdón? ¿Para qué dijiste? Para integrar. Ah, es que me parece que dijiste integrar. Claramente dije integrar. Sí, pero eso fue error de la señal. Error de la señal. Sí, me imagino. Claro, sí, sí, sí. Para integrar mi pendiente de cuando uno cae por una vocal. Casos y cosas, salidas de control, sin control. Ah, ya, qué pedo, qué pedo. Top número ocho. Así empezaron Corea y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Cuando la mitad del planeta tenía vida. Casos y cosas, salidas de control, sin control. Esta es un inodoro subiendo, subiendo, subiendo. Intentando vaciar. No, no, no. Y no hagas fuerza. La frase que uno dice en el inodoro cuando estaba sentado, la hace de pie, mirando cómo sube el agua. Que no pase el borde, que no pase el borde, que no pase el borde. A mí nunca se me ha pasado el borde. No, eso es increíble. No, en el 92% de los casos, dice este ítem, el inodoro para al reboce. Para al reboce. Es inteligente, entonces. Parece que le quisiera a uno generar adrenalina y ya. Sí, pero ¿por qué no ponen ese sensor un poquito más abajo? ¿Es por el sensor, Maxito? Eso no tiene sensor, Max. No, Maxito. Yo creí que para va a ir por sensor. No. No, no, no. Uy, qué susto tan horrible. Sensor. Sí, sí, sí. No, no. Casos y cosas, salidas de control, sin control. Top número siete. Maluma lanzando canciones de felices los tres, cuatro, cinco babies. Y lo hacemos otro, Maluma, baby. Sí, sí, sí. Maluma, baby. Maluma, baby, baby. Maluma, baby, baby. Él quiere estar feliz con mucho pueblo. A muchos, muchos les gusta. Está salido de control este año. Está salido de control. Y me parece que todo se va a salir de control porque Gracie Rendón ha empezado a cantar. Y me parece, escuchando su canción, la amo y de todo estoy enamorado. Gracie Rendón. Este fin de semana yo estaba en una fiesta. Pero me parece que yo era la Maluma femenina. Yo estaba en una fiesta y cuando sonaba una canción de Maluma, se saltaban a la siguiente. ¿Ah, sí? No las dejaban, sí. Cualquier canción de Maluma que sonaba, sí. Cualquier canción de Maluma que sonaba, se la saltaban a la siguiente. Maluma es el artista número uno en las piñatas donde le cae la piñata a un solo niño. Pero lo están vetando. ¿Lo están vetando? Sí, lo están vetando en piñatas. Ese es mi informe. En la fiesta que estuviste, que era Strato 8. ¿Por qué? Viste un niño dándole picos a varias. El niño ya está feliz de los cuatro. Vengan, mamá. Sí, sí. Cuidado, vean. Tenga cuidado ahí con Matías. Casos y cosas, salidas de control sin control. Top número seis. La dimensión de la cintura después de los 35 años. Ay, qué es eso. Sin control, sin control ya. Ay, Dios mío. Sin control. Ni siquiera con faja. Muchos y muchas de 35 años. Yo antes tenía una figura. Vea estas fotos a mis 20. Vea estas fotos a mis 20 años. Y ya no. Es cierto. ¿Los hombres también usan faja? Hay fajas para hombres, sí, señor. Hay fajas, sí. ¿No han visto? Tienen un rotico abajo. Perfecto. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Qué lindos son nuestros juegos para entregar, para entregar, para entregar. Para que el maldita sea. ¿Vio? ¿Vio? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Artillería, pues. Desde seis de la mañana. Me voy a poner otra vez la grabación. Buena, buena, buena. Buena vibra.